Buenas noches amigos, hoy 7 de diciembre del año 2016 Este es el segundo video de su amigo y servidor, Christian Ader Bueno, en el video pasado les hablé sobre la muerte del comandante Fidel Castro Ruz Les di mi muy humilde opinión sobre lo que he pensado hasta la fecha sobre el proceso revolucionario cubano Y como este personaje influyó profundamente a los movimientos emancipatorios en México y en todo el planeta El video ha tenido muy buena aceptación, se los agradezco enormemente Y a partir de lo que hablé la semana pasada sobre el comandante Castro Y sobre el poderío que esta figura tuvo en todos los pueblos de América Latina y del mundo entero Creo que es importante analizar la situación coyuntural que vivimos actualmente Semanas antes de la muerte del comandante Castro habían sido las elecciones gringas En las que salió victorioso el candidato Trump Un magnate xenófobo radicado en Nueva York Frente a su contrincante Hillary Clinton Exsecretaria de Estado y esposa del famoso presidente Bill Clinton Por dos mandatos en los años 90 ¿Por qué es importante hablar de las elecciones estadounidenses? ¿Y cómo se conectan con el proceso revolucionario cubano y con la muerte del comandante Castro? Bueno, desde hace unos meses el presidente Obama, casi expresidente Obama Había supuestamente mejorado las relaciones con Cuba Sin embargo yo siempre dudé de esta pantomima Uno, creo que las relaciones con Cuba tienen un... La mejora de las relaciones con Cuba tiene un fin específico El primero es aislar a Venezuela El segundo es mejorar la imagen estadounidense frente al mundo entero Ya que hasta la fecha los únicos países que se oponían constantemente a levantar el bloqueo contra La Habana Habían sido Estados Unidos, el estado colonial de Israel y en algunas ocasiones la Gran Bretaña En tercer lugar para evitar un acercamiento, un nuevo acercamiento entre el gobierno ruso y el gobierno cubano Ya que después de la caída de la URSS Por la frágil situación económica y política en la ex Unión Soviética El Kremlin se distanció de La Habana Ya fortalecida la Federación Rusa con el gobierno de Putin Obviamente ha habido nuevos contactos y mayor actividad comercial entre el gobierno moscovita y el habanero Entonces, ¿qué ocurre? Washington no podía tener nuevamente un poder como la nueva Rusia Justamente a pocos kilómetros de su territorio Entonces, recapitulando, tenemos para minar la influencia venezolana Para minar la influencia soviética Perdón, rusa es la costumbre Y en tercer lugar Para que la imagen estadounidense como opresor de pueblos disminuyera Y era muy evidente que este ridículo y criminal embargo Era desaprobado por el mundo entero Con excepción de Washington y el estado de Israel Que su aliado incondicional desde que nació ¿Qué podemos esperar del futuro gobierno estadounidense encabezado por el tycoon Donald Trump? Bueno, que podría ser una repetición del reaganismo Que el partido republicano que está copado por el llamado lobby cubano Vuelva a mostrar una actitud muy hostil a La Habana Y que vuelva a haber un alejamiento en las relaciones cubano-estadounidenses Al mismo tiempo, la presencia china en suelo latinoamericano Verá aumento Por ende, Washington no podría arriesgarse a tener dos superpotencias Dos superpotencias nucleares en su propio suelo Porque seamos honestos América Latina ha sido suelo estadounidense en los últimos dos siglos Sin embargo, a diferencia de la administración Obama Con sus placebos pacíficos a favor de La Habana Creo que Trump será mucho más cínico que la administración saliente Creo que Trump retomará el papel belicista que otras administraciones republicanas han tenido Citando el ejemplo de Reagan, por ejemplo Y volverá a resentirse el bloqueo terrible y tan desastroso que ha tenido el gobierno estadounidense Contra el gobierno taribeño Esta etapa coyuntural no solo abarca el continente americano Sino todo el mundo En este momento, si mis cálculos son correctos Creo que hay seis conflictos de terrible envergadura en todo el mundo El primero en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán En Crimea, en el Cáucaso Y otros de menor intensidad en Asia Central Y en el subcontinente indio Donde las cosas están extremadamente tensas entre Pakistán y la India ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de... Se ha hablado mucho de una actitud aislacionista por parte de Trump Es cierto Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el teatro de guerra mundial Es extremadamente costoso para el gobierno estadounidense y para sus aliados Entonces, al mismo tiempo de que Trump quiera aislarse No solo lo quiera hacer para revitalizar la economía y la industria como él asegura Sino también para modernizar el ejército Y para empezar a armar una táctica Para ver cómo va a enfrentar el gobierno estadounidense Y sus aliados de la OTAN A Rusia y China Sin embargo, además del costo monetario Que ha sido colosal, altísimo De las últimas guerras estadounidenses imperialistas En Asia Central, en Medio Oriente, en el norte de África Y en el este de Europa También está el costo, digamos, moral Estados Unidos siempre ha jugado con esta imagen de redentor de los pueblos Creador de democracias Quien lleva la libertad a todo el mundo Pero obviamente a estas alturas todo el mundo sabe que Estados Unidos en los ochentas Creó al Qaeda Y en los últimos años al Emirato Islámico Mejor conocido como ISIS o Daesh Como lo quieran llamar Entonces, más allá de la reconfiguración capitalista Que va a tener lugar en los próximos cuatro años del mandato de Trump Va a ocurrir una reconfiguración en las prácticas de guerra y en las técnicas Va a dejar de utilizar Estados Unidos estas guerras proxy Contratando mercenarios y terroristas Y va a regresar al viejo modelo de guerra Utilizado durante la primera mitad del siglo pasado Guerras directas Demonizando a Rusia, demonizando a China Y bueno Obviamente es muy old school lo que está haciendo Trump No nada más en la economía Obviamente va a generar una nueva economía de guerra Y va a generar nuevas tácticas para enfrentar el poderío chino y el poderío ruso Y de todos sus aliados de la zona Ya que este siglo se presume y es evidente que va a ser euroasiático Asiático en concreto No es tan arriesgado predecir que los conflictos se van a volver mucho más al este Vamos a volver a ver un escenario potencialmente bélico en Asia Central Con todos los stands Como ya lo mencioné hace rato En India contra Pakistán en Cachemira Y la presencia de Estados Unidos va a continuar en Afganistán Es una especie de repetición del gran juego entre el imperio británico y el imperio zarista ruso de en el siglo XIX Posteriormente la guerra fría Este es el tercer round La federación rusa contra la OTAN y Estados Unidos También hay que sumar la influencia china y la unión entre Rusia y Pekín La cual increíblemente no se dio durante el periodo de la guerra fría Nunca se logró una unión sino soviética Pero pues ya ven lo que hace el poder del capitalismo Uniendo a oligarcas tanto de Rusia como la nueva oligarquía neoliberal Que ha pegado tan bien en China Ahora se puede hablar de un bloque sino ruso contra el bloque estadounidense Y la empobrecida y desprestigiada Unión Europea que va en descenso Este deporte es mal porque el público quiere ver un diálogo enternecedor También llama mucho la atención como después de una guerra tan De una masacre tan brutal que fue la guerra de Vietnam Una invasión estadounidense costó cientos de miles de vidas Como el gobierno vietnamita ya obviamente aburguesado Se ha rendido a los pies de Obama Esto no es casual Obviamente Obama también tiene que buscar socios en el sudeste asiático Y ahora vemos como una Filipinas que tradicionalmente había sido Digamos como la Cuba de Batista en el sudeste asiático Como ha cambiado de bando Y ahora ha dejado de ser aliada incondicional de Estados Unidos Para transformarse en una aliada de la Rusia, de Putin Finalmente hay que señalar que las cosas no hubieran cambiado mucho Si se hubiera ganado Hillary Clinton Una criminal de guerra, una genocida Una mujer que con sus ejércitos de drones arrasó Somalia, Djibouti, Afganistán, Pakistán Pero los estadounidenses eligieron al millonario xenófobo y racista como Trump Entonces son las dos vertientes de la democracia gringa El terrorismo interno y el terrorismo externo Los estadounidenses eligieron el terrorismo interno Que muy pronto se va a convertir en un mar de sangre en el exterior Esta coyuntura debemos tomar en cuenta que no solo es a favor del imperialismo Y de las potencias capitalistas a nivel mundial También es un momento clave para los pueblos y los individuos que buscan la libertad en el mundo Una verdadera libertad no me refiero a la libertad de la democracia bipartidista estadounidense O a la libertad económica capitalista En las coyunturas siempre las economías y las potencias occidentales siempre son débiles Entonces creo que es buen momento para que los pueblos se replanteen su papel En la vida de sus naciones y del mundo Y justamente desafían estos poderes que por siglos los han dominado Gracias